Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vlog hablando de otro juego, ¿vale? El otro día fueron malas noticias, hoy van a ser buenas, ¿vale? Porque me gusta traer lo bueno y lo malo. Lo que pasa es que a veces lo malo abunda mucho y lo poco se... ¡Ah! Hay poquitas cosas buenas, ¿no? Pero esta es una de ellas. Y es que me he pasado en Super Mario Wonder, un juego de Nintendo, como ya podéis imaginar. Bueno, ya podéis imaginar, ¿no? Porque hay Mario & Rabbit, por ejemplo, tengo ahí pendiente. Y es de Ubisoft también, ¿vale? Entonces tampoco no era obvio. Pero bueno, la cosa es que he jugado el juego y la verdad, de verdad os puedo decir, o sea... Y de verdad os digo, ¿eh? Es una maravilla de juego. O sea, de verdad que es una maravilla de juego. Ya sé y lo entiendo, la gente que no es jugadora o no es asidua a jugar o mucho, o no conoce mucho la industria, digamos, o juega solo a pocos juegos, digamos, o típicos, pues igual FIFA, tal, no sé qué... Entiendo, entiendo en sus cabezas que pueden llegar a pensar que por ver un juego de Mario en 2D automáticamente es como una especie de juego pequeño de Mario porque el juego grande es el de 3D, ¿no? O sea, eso es un pensamiento que suele tener la gente que no juega muy habitualmente a estos juegos, ¿no? No pasa nada, ¿eh? O sea, no es ni una crítica, me refiero. Es que es lo que a mí me dicen esa gente y lo que yo recibo un poco de feedback de esa gente, ¿no? Que como me dicen, no quiero comprar, por ejemplo, el Super Mario Wonder porque es un juego más pequeño, no es un Super Mario a lo grande, ¿sabéis lo que digo, no? Es como si sacan ahora, por ejemplo, un Zelda en 2D, por ejemplo, el remake que sacaron de Link's Awakening, brutal remake, y te dicen, pues este juego es como el juego pequeño de Zelda porque es en 2D, ¿no? Ese pensamiento es muy habitual en gente que no juega a mucha variedad de juegos, digamos, que juega a juegos muy concretos, ¿no? O que no juega directamente, ¿no? Pero de verdad os digo, o sea, de verdad os digo, si sois esas personas, si os sentís identificados, vengo a deciros que dadle una oportunidad porque es un juego maravilloso, de verdad, ¿eh? O sea, esto todo no era para criticar, sino que es más bien para que si sois esa gente que pensáis, ah, es un juego de Mario pequeño, no, 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 de verdad os digo, es un juego maravilloso, o sea, uno de los mejores juegos de los últimos años, o sea, sin lugar a dudas, ha habido juegos maravillosos los últimos años también, o sea, me refiero, pero digo que es uno de los mejores, así, de los buenos, de los que te dejan un sabor de boca que dices, madre mía, vaya juego acabo de jugar, ¿sabes? Es un juego, por supuesto, en 2D, ¿vale? Típico Mario, con sus nivelitos ahí sueltos, tal, un minimapa que vas recorriendo los niveles y tal, me gusta mucho que cuando terminas de jugar, te aparecen qué niveles, o sea, como que hay niveles que no has desbloqueado, ¿vale? Para que busques esos niveles, porque los niveles no están marcados todos, hay algunos marcados y otros como escondidos, entonces como que en el minimapa también tienes que jugar un poco y tienes que encontrarlos, ¿no? Y la verdad que es súper divertido, es súper divertido, ¿vale? Tengo que decir que es un Mario que aparte de ser plataformeo, ¿vale? Juega mucho con el tema... A ver, no quiero hacer mucho spoiler, ¿vale? Hay situaciones diferentes en el juego, pero voy a hacer un pequeño, pequeño, nada, es una tontería, ¿vale? Pero un pequeño spoiler que es que juega mucho con el ámbito musical, ¿vale? Es como si fuera casi una película, bueno, digo, en alguno de sus niveles, ¿eh? No en todos, por supuesto, ¿eh? Pero juega con musicales, con canciones, ¿vale? Y la verdad, os juro, yo que no soy nada de musicales, o sea, no me gustan nada las películas musicales, ni nada, o sea, bueno, un juego rítmico musicales, sí, por ejemplo, el saber este, el de las espadas y tal, eso sí, pero me refiero, cuando voy a ver una película, yo quiero ver una película, no quiero ver a cuatro tipos cantando, ¿vale? O sea, me refiero, soy, diga, no hater, no me gusta, ¿vale? No me gustan los musicales, ¿vale? Yo sí quiero ver un musical, veo un concierto y me voy a ver un concierto, no me gusta ver a gente cantando ahí en películas, ¿vale? O sea, las películas son para ver, no para cantar, o sea, bueno, da igual, después de este momento, a lo que me refiero, que siendo yo, digamos, muy contrario a estas prácticas de musicales y tal, en juego, siendo algunos niveles un poco centrados en musicales y demás, os puedo decir que me ha flipado, porque es que se mezcla la plataforma, o sea, el plataformeo con el musical, ¿no? Y hace como, claro, y luego la excelencia del control, jugabilidad de Mario, por supuesto, y se mezcla y hay algunos niveles maravillosos que te dejas llevar, o sea, por la música saltando, es como que creas como una especie de plataformeo rítmico, no sé cómo explicarlo, ¿vale? Por supuesto, esto también dependerá un poco de la habilidad de la gente, o sea, me refiero, habrá gente que igual no juega mucho a videojuegos y empieza la canción y en vez de disfrutar se choca contra un enemigo o se cae por un agujero o lo que sea, ¿no? Entonces, como que le frustrará, ¿no? Pero si mínimamente sois capaces como de llevar un poco, no morir, digamos, habitualmente y llevar un poco el ritmo, la verdad es un sorpresón, ¿vale? Digo que es un poco de spoiler porque a mí cuando me apareció esos niveles fueron una sorpresa total, ¿no? Por eso digo que es un mini spoiler y seguramente pondré un cartelito por aquí arriba por si alguien quiere parar el vídeo, ¿vale? Pero es que me ha parecido absolutamente brutal, o sea, brutal, ¿vale? Entonces, se mezcla un juego con una jugabilidad perfecta con unas insignias, unas habilidades, digamos, que están súper bien porque en cada nivel te puede venir una habilidad mejor que otra, tal, o sea, está muy guay repartido, digamos, las habilidades. Tienes nuevas evoluciones, digamos, o transformaciones. La Elefante es la famosa de ahora. Es la verdad muy guay, la Elefante me gusta muchísimo. Y tengo que decir que es que es un juego redondo, o sea, es un juego maravilloso. O sea, es que es un juego maravilloso que pocas palabras tengo para describirlo, ¿no? Yo sé que quien le gusta a Super Mario tiene este juego. Quien entiende que los plataformeros 2D son o pueden ser tan buenos como los de 3D también tendrán el juego, estoy completamente seguro. Pero hay un gran público, o sea, estoy seguro que hay un gran público porque mucha gente me habla y me dice esas cosas. Me da un poco lástima porque no debería ser así, pero es así y no pasa nada. O sea, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Pero la gente, si sois vosotros gente que piensa que por ser un juego 2D es, digamos, una secuela menor de Super Mario, por ejemplo, Odyssey, ¿vale? Eh, cuidado, Super Mario Odyssey me parece uno de los Super Marios más, o sea, brutales de la historia. O sea, me refiero, venimos de ese Super Mario, ¿vale? Pero es que el Wonder, de verdad, os digo que en lo suyo, en lo suyo, son diferentes juegos, en lo suyo es maravilloso, es que es maravilloso. Es que, es que no puedo describirlo. El jefe final, ¿vale? Que ya sabéis quién es, esto no es ni un spoiler de un tipo. Es que, es increíble, es que no quiero decir nada porque es que no quiero spoilear, ya iréis viendo. Pero es que de verdad, si mínimamente jugáis un poco bien, o sea, me refiero, no digo que sois los putos amos, eh. Digo que jugáis un poco bien, no morís habitualmente y tal. Las sensaciones de este juego y la rejugabilidad que tiene, que esa es otra, la rejugabilidad. Que normalmente también suelen ser rejugables los Marios, pero es que la rejugabilidad que tiene es brutal. Y hay cosas escondidas por todas partes, hay niveles secretos, hay, o sea, duración perfecta, una duración perfecta. No sé, es que no puedo más que decir cosas buenas de este juego, de verdad. O sea, hago este vídeo únicamente para contar que estoy muy contento de este juego. Además que fue un regalo en navidades y siempre que me hacen un regalo, lo que más me gusta es que me gusta el regalo, ¿sabes? O sea, eso me encanta porque cuando no me gusta un regalo o cuando ha salido Rana o algo o lo que sea, me siento como mal, culpable. O me han hecho un regalo con toda buena intención y no me gusta, ¿no? O no me ha gustado o tiene fallos o me cabreo, yo que sé, o lo que sea, ¿no? Pero, joder, es que cuando me gusta así es que la verdad es brutal. Y vengo del Robocop también que fue un regalo y que me ha vuelto loco, o sea, me ha encantado el Robocop. De hecho, me lo quiero volver a jugar en directo, pero bueno, ya veremos a ver si tengo tiempo. Pero bueno, eso es lo que comentaba. Que si sois de esas personas, por favor, os pido que le deis una oportunidad porque si os gusta, nada que os guste, el plataformeo, aunque sea un poquito. Si os gustan juegos de plataformas tipo, pues, el Ori o os gustan... Ya sé que son diferentes, ¿eh? Es un Metroidvania y tal. Pero me refiero, la sensación de plataformeos, así tal, si os gusta esa sensación, de verdad este Mario es absolutamente bestial, ¿vale? Así que nada, os dejo aquí. Habréis visto algunas imágenes por aquí, habréis estado viendo un poquito de qué trata el juego, pero es maravilloso. Así que ahí tenéis mi opinión, espero que os guste y nos vemos en la siguiente. Un saludito y adiós.